El que lee, escribe, tiene una capacidad de humor que pocas veces nieve un pibe. Porque hay gente que no le conoce la voz. Yo acá me mato de la risa. De adolescente eras un encanto. Creíste en mí Vicky y yo te hice sufrir. Seamos amantes y que cada cual por su lado que haga lo que quiera. ¡Gracias! 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 Música Música Música